Así es Mirna, amigos televidentes, una noticia que ha causado conmoción en la provincia, en la Villa de los Santos. Además, en cientos y miles de feligreses de esta área se trata de la renuncia del padre Pablo Hernández, o el párroco de la iglesia San Atanasio. Se ha mencionado pues que el padre llevaba ya más de 12 años de prestar servicios a la iglesia católica. Nosotros conversamos con algunos feligreses quienes manifestaron diferentes opiniones sobre este caso, que también se ha especulado sobre el motivo o la causa real que le ha llevado a tomar esta delicada decisión. Vamos a escuchar lo que mencionaron. La opinión es que sencillamente no están preparados para seguir, continuar, es decir, cumpliendo con los requisitos de la iglesia. Y como son seres humanos, tienen derecho también a tener sentimientos de amor, y más si son jóvenes. En realidad no conozco al sacerdote, pero debe ser que es un asunto de un sacerdote que está joven y desea, pues, en vez de estar en la iglesia, no va a dejar la iglesia. Lo más natural es que no deje la iglesia. Él va a continuar posiblemente siguiendo los principios, pero ya formalizando un hogar. Que la iglesia no acepta eso, pero bueno, él sabrá que es lo que él está haciendo, renunciando a la iglesia. Mira, yo pienso que fue un hombre valiente, pienso que es la forma correcta. Si él sentía ya que como sacerdote no iba a cumplir con la función que se debe, si es por esa causa, fue valiente y él puede ayudar a la iglesia en otra forma. Pero según escuché en el audio, no es una razón por la que se va, solo él y Dios sabrán cuáles son los motivos. Pero lo que le puede decir solo es valiente y está haciendo lo correcto. Considero que los sacerdotes dejan todo, dejan familia, estudian, dejan de casarse, hacen un sacrificio para la humanidad, ya sea el país donde viven o para el mundo entero. Entonces, considero que no se le debe juzgar, hay que investigar, hay que darle la oportunidad a los que le toca este caso, o sea, en este caso sería el clero. El clero hará su investigación. Mire, en lo que tengo conocimiento, el papá Francisco, desde que está en su pontificado, ha puesto mano dura en casos difíciles de la iglesia. Me consta, me consta que ha puesto mano dura, así que hay que dar la oportunidad de que se investigue y sea o no la situación, la iglesia hará lo que le corresponde. En la viña del Señor hay de todo. En el mundo también tenemos de todos. Quizás, él tiene sus razones, no voy a criticarlo ni a decir nada en contra de él, pero no está bien, para mí no está bien porque no pudo haber esperado a dar una misa para después en mitad de la misa decir que no, que no va a seguir. Eso debió pensarlo mejor, ¿me entiende? Porque le hace mucho daño a la iglesia. Te podemos mencionar, Mirna, amigos televidentes, que el padre Pablo Hernández estudió tres años de la Biblia en Roma. A su llegada de Panamá fue asignado en la parroquia San Atanasio de la Villa de los Santos y ya donde 15 meses después presenta su renuncia al obispo de la diócesis de Chitrés, Rafael Valdivieso. Mirna, además en su experiencia, el padre tuvo pastoral donde se le conocía como sacerdote, diócesano y predicador internacional, además licenciado en teobíblica, formación que recibió en la Pontificia Universitaria Gregoriana de Roma. Mirna, el equipo de Next Noticias se acercó al arquidiócesis de Panamá para poder obtener reacciones del arzobispado acá en la ciudad capital. Sin embargo, se nos mencionó que este tema o este caso correspondía directamente a la diócesis de Chitrés. Es por tal motivo que no pudimos obtener reacciones de la arquidiócesis de Panamá. Intentamos hablar con Monseñor Ulloa, sin embargo, no fue posible. Con esta información, retornamos a los estudios de Next Noticias. ¡Gracias!